Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos En este espacio maravilloso donde vamos ya a empezar a tener el universo en nuestras manos Y empezamos contigo, Aries, para ver qué te depara el universo Y estás esperando una nueva noticia, estás esperando que venga un dinero ¿Acaso te debían algo? Bueno, pues el universo te va a ayudar a que lo vuelvas a obtener Esa voluntad, esa fe, ese amor, la vas a obtener a través de tu intuición Así es que chécate mucho en esta semana tu intuición Y lo que quieres hacer con tu apoyo y con tu dinero, Aries